Vamos, estábamos haciendo colegis para conseguir una tripulación y rescatar a la gobernador. ¡Ostras! ¡Ostras! Se ve que hace frío ahí. ¡Qué buena pronunciación para aprender inglés! ¡Oye tú, qué choteras eres! ¡Ah! ¡Choteras! ¿Captain? ¡Ay! ¡Uy! ¡Mari! ¡Uy! ¡Qué malvado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Te van a petar la cabeza! ¿Puedo tomar cuidado de Mr. Threepwood, entonces? El guión de Threepwood no será un problema. En el momento en este momento, él está de 20 metros debajo de la agua. Probablemente se arruinan como un pegu. Los ojos están estrenados por cras. El pecho estrenando sus dedos. Me parece que te esperas que estés allí para ver. ¡Ah! ¡Sí, señor! ¡A verlo! Ahora, ve a ver la ruta. ¡Suscríbete que no esté cerrado! ¡Hola, capitán! ¡Oh! ¡Qué cosa curiosa! Eh... no sé. ¿Quién eres, Tronco? ¿Puedo ayudarte? ¡Ay, qué voz! ¡Ah, no! ¡Bueno, sí! ¡A ver si saco algo! ¿Perdona? ¿Reservaciones? ¿Para lutar? ¡Oh, sí! ¡Muy popular! ¡Cuando la pobreza se desaparece! ¡El caos ocurriría si no tuvieramos un sistema! ¡Ajá! ¡A menos que tengas reservaciones! ¡Tienes que ir! ¡Bueno! ¡Puessss! ¡Bueno! ¡Voy a intentarlo! ¿Y qué nombre serían? ¡Con la madre al topo! ¡Ya te lo he dicho antes! ¡Casi! ¡Casi! ¡Bien! ¡Casi! ¡Muy, pero! ¡Estamos listos solidos para las próximas 5 horas! ¡Pfff! ¡Pfff! ¡Uuuh! ¡Seeeee! ¡Venga, apúntame! ¡Hombre! ¡Apúntame! ¡Super! a las dos y media venga me lo voy a apuntar a la agenda al móvil venga luego vengo hasta huevo hombre colega ah no que no tengo que estar aquí espérate tengo que estar en otro sitio en los próximos carnavales me voy a disfrazar de ese señor y voy a ir a la peña ¿qué quieres? ¿qué quieres? ¿qué quieres? coming ding dong hello ¿otra vez me he saltado algo? ¿qué? uff que suéting me ha entrado pues a ver si las encuentro porque estoy aquí perdiendo el rato vale vale que sorpresa que sorpresa también ¿qué? ¿qué? es una ruta anciana cuando preparada la ruta puede destruir un gato con un toque ajá será jengibre que no veas tú lo fuerte que está eso ¿eh? ¿eh? bien ajá hombre que bonito me dejan mucho más tranquila vale venga open clip pues ahora voy a ir a hablar con la maestra de espadas porque ya que somos colegas pues eso ¿no? estaba yo por aquí ¿verdad? he intentado memorizar el recorrido antes no en esta partida evidentemente sino bueno en un vídeo pero de del canal ¿eh? mira los vídeos anteriores para enterar las cosas si es que que mala aprovechamos el tiempo a ver mira ahora no hay piratas por ahí apestosos qué cosas ¿eh? bueno a ver por aquí planta creo que hasta aquí ha llegado mi memoria que creíais chavales que lo estaba haciendo todo a voleo que son muchas horas muchas horas de repetir y repetir y repetir a ver colega mira te voy a enseñar una cosa no te enfades chica no te enfades chica no te enfades no te enfades chica hay hay han rotado la gana la gana espera que te lo voy a enseñar oh no oh no vaya por supuesto venga vale pues ¿en quién más podemos pensar para unirse a el quitesnake ese el 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 podría ser me aceptará saludos para cualquier sene a ver vamos a ver al calvo aquel do you remember de calvo man si del sitio ese autista y el otro tipo estaba aquí ¿no? en la casa usar pollo no hay un skip skip chorradas skip skip ir hacia la puerta y abrir la puerta go 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 today go hombre he cogido el peso eh tú verás tronco también te tengo que enseñar la nota tronco igual no sabe leer horrible dolor ah vaya idea joder eh uy perdón que pasa chaval no te pongas así se está riendo se ríe de mi porque le he dicho que soy el capitán aunque parezca aunque parezca un adolescente inverbe a ver que me va a mostrar tengo miedo me ha enseñado el culo tiene el culo 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 no no otra vez el culo tío por favor por favor muy bien se leme no no parece tener demasiado tamaño la bestia te ve un poco cobarde señor fanegas porque tiene dentro tío por favor por favor pero que pidao hacia el diablo al lado asesino molestar ya o sea de verdad me parece que te falta un hervor o sea no te quiero decir nada no pasa nada podemos buscar ayuda conozco a buenos profesores que si hombre que te pongo ahí en las manitas una fregona y ya está en las no manitas quiero decir en los muñoncitos yo personalmente estoy pensando en meter a este tipo en la tripulación o sea llora mucho me vas a dar algo pero me vas a dar algo dame algo ay dame algo oiga ay tal vez me voy a dar la oportunidad de mostrarte mi rutina de tatuaje cuando estemos en el mar wow esto suena mejor y mejor todo el tiempo venga bueno pues necesito un un barco no que piensas hemos estado hemos estado en cierto lugar que vendían barcos que vendían barcos creo que podríamos ir vamos primero a la casa a ver si está el fulano este hombre que viene la bestia cuidado sujetalo está abierto ahí control it please corre 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 teletransporte corre corre otra bestia di algo di algo esa es la bestia oe macho que despacito caminas tronco a ver al señor de los puros no answer para esto me paseo bueno pues me voy al puerto o que bueno preparaos habéis cogido algún refresco o algo si unas palomitas unas patatas seguro todavía estáis a tiempo yo lo estoy advirtiendo te voy a cortar las manos truco te las voy a cortar vaya mentón que lo han puesto me parece un comercial de modafone shut up shut up cállate 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 la 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 por qué no te callas es que no aparece ni el ratón hombre pues Vamos aquí a Piñón Seguro Walk this way Na 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 En serio Un poco vikingo O algo así Si hombre no se me ve en el perfil Que tal esos refrescos chicos Bien no Abrir las patáticas Porque Hombre Si El tendero ¿Qué quieres? ¿Esto lo dice en inglés? Bueno Paso de ti Voy a negociar Con el señor No me enseñen nada O sea no se te ocurra O sea no se te ocurra Bueno ahora que se ha callado por No se te ocurra Es que no me dejas Evet Absolutamente comercial De Vodafone Shut up, shut up Shut up Cállate, tronco No me veis el gesto, pero Le estoy haciendo un gesto Bueno, lo vamos a dejar de momento aquí ¿Vale? Ahora me ha entrado hambre, así que voy a comer mis patatas Nos vemos en el próximo vídeo Like, suscribir, share Y contadnos algunas cosas Hasta luego Gracias